Animales que parecen del mismísimo infierno 10. Fringejet sarcástico La revista, muy interesante, aseguró que vive en las aguas del Pacífico y se esconde dentro de conchas o arrecifes. Su aspecto regular no es algo fuera de lo común, pero si lo enfadas, se verá igual a lo que ves en la foto. 9. Gavial Su enorme hocico con dientes afilados provocan terror, pero a diferencia de sus parientes, los cocodrilos, el gavial no puede comer seres humanos porque su mandíbula es muy delgada y frágil. Según Animal Planet, este horroroso monstruo caza pequeños peces, ranas y algunos insectos. Son tranquilos, pero eso sí, por las dudas no te acerques. 8. Tiburón pelágico con mandíbula extensible Nat Geo realizó una publicación sobre esta extraña especie de tiburón. Vive a 300 metros de profundidad y se han encontrado pocos ejemplares. Los científicos descubrieron que además de tener dientes muy afilados, Los tiburones también tienen mandíbulas extensibles que les permiten alcanzar y atrapar a sus presas. No te preocupes, no les gustan los humanos. 7. Pez bruja Son familiares de las lampreas, existen desde antes que los dinosaurios y según Animal Planet, son necesarios en las profundidades de los océanos porque reciclan la materia orgánica. ¿Qué comen? Toda la carroña marina, peces muertos o agonizantes. Por su anatomía cilíndrica y su hocico repleto de picos, son capaces de perforar e ingresar hasta dentro de sus presas para comérselos tranquilamente. Su famosa baba es una sustancia gelatinosa que producen cuando se sientan amenazados, y que pueden utilizar como una red para atrapar a sus víctimas. ¿Qué pasa si otro pez se los come? Si llegan a ser ingeridos por un depredador, el pez bruja lo ahogará con una enorme cantidad de baba hasta morir y luego saldrá ileso. 6. Pez vampiro Es feroz, aterrador, carnívoro y súper ágil, pero descuida que no come especies más grandes que él. Según Nat Geo, se les llama también pez drácula por el enorme tamaño de sus colmillos, que se les puede comparar fácilmente con los de un perro o un lobo. 5. Murciélago de nariz de tubo La revista Vida Animal aseguró que este es un murciélago como cualquier otro, con la diferencia de su nariz con forma de tubo y que le permite olfatear su alimento desde lejanas distancias. Este pequeño mamífero se alimenta solamente de frutas. 4. Rata Topolampiña Las ratas Topolampiñas están por todos lados en Japón y en un gran número de países cercanos. Los pocos pelos que tienen les sirven para hacer morir de terror a cualquiera, pero también para sentir todo lo que les rodea. Caban túneles y aunque tienen enormes dientes, son vegetarianas, por lo que son incapaces de atacar a otro ser vivo. 3. Tiburón Duende Este es quizá uno de los tiburones más extraños, ya que presenta una rara protuberancia en su hocico y gracias a ello fue llamado duende. Además, tiene gran parecido a sus personajes míticos. De acuerdo a Discovery Channel, los tiburones duende pueden llegar a medir hasta 3 metros de largo y pesar 700 kilos. Rara vez son vistos porque nadan a más de 300 metros de profundidad. Estos animales solo se alimentan de otros peces. 2. Malabú Africano Esta es una especie de ave que habita en zonas pantanosas de África. De acuerdo con el portal Aves del Mundo, son carroñeras y cazadoras de pequeños animales. Llegan a pesar 6 kilos y medir 1.20 metros. 1. Cangrejo Cocotero Parece una especie extraterrestre, pero en realidad es un crustáceo, y a decir verdad, el más grande en su especie. National Geographic aseguró que tiene las pinzas más afiladas y fuertes del mundo, pero solo las utiliza para abrir cocos. No, 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 no.